que la tira es Acuña no se le gana con tarjetas sino que arriba de un rim y con guantes La verdad que yo estoy más que contenta estando ya muy próxima a la pelea el 25 de enero que la verdad que va a ser una de las más importantes que vengo realizando después de esas grandes vacaciones que he tomado y he vuelto la verdad que el año pasado si bien hice tres peleas de las cuales disputé el título del Consejo Mundial Silver no hay comparación con lo que vamos a hacer ahora, con Jessica Marco una de las figuritas del momento campeona de la AMB y OMB así que bueno, la verdad que yo creo que ganarle a Jessica para mi va a ser un gran éxito un gran broche de oro también a toda mi carrera ya que si bien ella ahora es campeona de la AMB, título que antes yo lo tenía y después lo dejé vacante cuando me retiré ¿no? si bien de igual manera nunca estuve fuera del boxeo grande ¿no? siempre estuve rankeada entre las tres primeras de los rankings pero bueno, sin ser campeona de esas entidades como lo fui ante la AMB y el del Consejo ¿no? ¿y cómo te estás preparando para la pelea? yo creo que lo que venimos haciendo en los últimos meses más que nada en cara para poder pelear con Jessica Marco ¿no? si bien el 21 de diciembre tuvimos como un traspié no de nuestra parte sino que bueno de cosas que suceden a veces en el boxeo pero de igual manera esas cosas también no me desanimaron por el contrario me dan más fuerza aún para poder demostrar que la Tigresa Acuña sigue vigente y que a la Tigresa Acuña no se le gana con tarjeta sino que arriba de un rim y con guantes nosotros antes de la pelea del 21 de mayo perdón, de diciembre habíamos dicho que esa pelea nos iba a servir como entrenamiento base para la pelea con Jessica Marcos y eso fue lo que hicimos si bien no puedo decir que era una Tigresa 100% porque no era una Tigresa 100% estábamos prácticamente a un 50-60% nomás de lo que vamos a dar ahora el 25 de enero si Dios quiere porque bueno, la verdad que veníamos haciendo un trabajo muy fuerte pero yo necesitaba hacer una pelea mucha gente me dijo del por qué hacer esa pelea yo necesitaba realmente hacer esa pelea porque no es lo mismo entrenar que pelear y a pesar de que no di al 100% lo más importante para mí es agarrar el rim como se lo llama vulgarmente nuestra jerga del boxeo yo la última pelea que hice lo hice recién en agosto o sea que pasaron mucho tiempo y sin embargo Marcos ya había peleado en octubre y en noviembre y bueno paró prácticamente diciembre y ahora nuevamente está en en óptimos condiciones para enero así que la verdad que yo no me arrepiento de lo que hice sé que era parte de mi entrenamiento y así lo tomé a pesar de que como te digo las tarjetas fueron realmente muy polémicas pero la verdad que no eso no me desanimó por el contrario me dio mucho más ánimo bueno la pelea va a ser muy vibrante desde el primer momento las dos vamos a querer demostrar quién es la mejor si bien yo creo que la que más se arriesga es Jessica ¿por qué? porque ella es la campeona porque ella es el boom del momento ¿no? con Bob y con Farías son las tres campeonas prácticamente que hoy en día están dando mucho que hablar pero la verdad que yo creo que lo puedo ganar a Jessica Marcos primero porque la conocemos desde hace muchísimo tiempo Jessica si bien es muy muy agarrida y muy fuerte prevalece también en ella lo que va a tener la virtud de la juventud porque es nueve años menor que yo pero de igual manera yo siempre considero que las virtudes en el tema de edad por ahí no se diferencian tanto en las mujeres sino que y si importa mucho el tema de la experiencia a ver recordemos que yo en los últimos años estuve pelando con las mejores de mi categoría Alejandro Oliveras Jackie Navas Alicia Ashley bueno todas boxeadoras de primer nivel y bueno ahora creo yo que le toca a Marcos demostrar del porqué campeona de la AMD y OMB no no vamos a seguir vinculada a la política esto es algo también que la verdad que me entusiasma y ya me comprometí y sigo muy comprometida ahora ya le encontré a ver los momentos adecuados yo antes me había retirado del boxeo porque no podía compatibilizar las dos actividades ahora sí ya todo el año 2012 y si Dios quiere este año también voy a a trabajar concretamente en una y en otras cosas volcándome enfáticamente en lo que tenga que hacer si bien como vos decís este va a ser un año electoral o sea que por este lado yo creo que esta es la pelea más importante que puedo llegar a hacer ahora a partir o sea en este año con Jessica Marco vislumbro una más también importante y después dedicarme lleno a la política ¿no? y una vez que pasen las elecciones seguir a fin de año si Dios quiere en diciembre alguna pelea importante también eso es lo que yo más o menos fui programando uno siempre quiere un escaloncito más pero de igual manera me siento muy cómoda en la concejalía tengo muchas ganas de renovar pero por supuesto si se presenta a otras cosas bienvenido sea entonces